Se han realizado una construcción de un caminito de concreto para recorrer el patio. Muy bien. Venta de casas y terrenos El Salvador. Compra y vende con nosotros. Hola, ¿qué tal están? Espero se encuentren muy bien. Soy Douglas Vélez y hoy les voy a enseñar una casa en Cantón Candelaria, Yucuaikín, La Unión. Cualquier consulta quedo para servirles con gusto. Les dejo con el video. Iniciamos viendo la calle de acceso. Esta es la calle de acceso. Por acá está la calle principal que nos lleva hasta Yucuaikín y aquí está la iglesia. Estamos exactamente en el Cantón Candelaria, perteneciente a Yucuaikín, La Unión, aunque estamos cerca de San Miguel. Esta es la casa. Es una hermosa casa de esquina con 17 metros de frente por 21 metros de fondo. Muy bien. Acá vamos a conocer un poco más de la zona. Vemos que la construcción está en alto en estos momentos. Estamos teniendo acceso al pasaje y esta es la calle principal donde está la casa. Muy bien. Vamos a conocerla primero por este lado. Estamos viendo prácticamente el frente de la casa que está a un costado donde se encuentra este pasaje. Todo lo que estamos viendo a la izquierda es la casa. Y pues prácticamente ya hemos llegado a donde se encuentra el portón. Un portón con material metálico bastante grande. La cochera es para dos vehículos. Y vamos a conocer ya la casa y su distribución interna. Para que no tengan ninguna duda y ya lo saben, nos puedan contactar si quisieran hacer una cita para ver esta hermosa propiedad. Muy bien. Acá pues estamos viendo algunos árboles de la Sagrada Familia que están sembrados al frente de la casa. En la fachada justamente. Y pues prácticamente esto que ustedes ven acá con la propiedad vecina. Esta parte no llega hasta acá a la casa, sino que pues pasa. La casa son 21 metros, el equivalente a dos lotes. Y vamos a ingresar en estos momentos por estas gradas de acceso, pues la construcción queda en alto, lo cual es bastante conveniente. Acá ya estamos viendo la sala. Acá en la puerta principal, pues nos encontramos con esta puerta metálica de balcón con hoja. Y vemos pues también que la sala es bastante grande. Desde acá tenemos conexión. Tenemos esta puerta con conexión hacia el pasaje. Y vemos la estructura también del techo. El techo prácticamente es una estructura de madera con teja y tiene este refuerzo de hierro. Como ustedes pueden apreciar, pues ya está reforzada esta estructura del techo. Acá vemos que tenemos el acceso a las habitaciones de la casa. Pues también a este lado está el comedor, posteriormente la cocina. Acá tenemos las dos habitaciones. Atrás está otra habitación. Y pues en el lado del patio tenemos el área de lavandería, una hornilla para barbacoas. Y pues tenemos un patio grande que posteriormente vamos a ver y conocer también la cochera que es para dos vehículos. En estos momentos estamos en la sala, una habitación bastante grande, como ustedes pueden apreciar, en la pantalla de su dispositivo. Muy bien, vamos a continuar entonces conociendo esta bonita casa. Para que no les quede ninguna duda, vamos a iniciar con las habitaciones y posteriormente vamos a continuar pues por las demás habitaciones que forman la distribución del diseño interno de esta casa. Muy bien, acá accedemos a la primera habitación. Esta es la primera habitación con una ventana hacia el pasaje y vemos que este tipo de piso pues es del tipo de piso tradicional rojo. Cada pieza mide prácticamente 25 centímetros. En cuatro piezas es un metro y así pueden ustedes hacer un cálculo también de cuánto mide este cuarto. Pues es un cuarto bastante grande, una habitación bastante grande. Como ustedes pueden apreciar, vemos la estructura del techo, tenemos una cama grande acá y pues queda todavía un buen espacio. Acá se encuentra la tercera habitación que es la que tiene conexión con la cochera y pues vemos la habitación desde este otro ángulo. Acá pues estamos ya dentro de la habitación, una habitación bastante grande y bastante agradable. Muy bien, vamos a continuar entonces conociendo parte de esta propiedad. Por acá tenemos el clóset y acá tenemos la vista hacia el pasaje que es donde iniciamos el video. Esta es la ventana pues que prácticamente mirábamos de cuando iniciamos caminando por el pasaje. Al salir de esta habitación pues nos encontramos ya con este pasillo, un pasillo amplio también que conecta a las demás habitaciones. Vemos la estructura pues de la casa y acá accedemos a la segunda habitación. Esta es la segunda habitación. Una habitación pues que prácticamente mide lo mismo que la primera habitación con la diferencia de que acá tenemos un baño. Un baño completo. Esta habitación tiene su propio baño y acá también el techo está reforzado con láminas. Pues después de las láminas está la teja. Ya se encuentra reforzado el techo de este cuarto. Muy bien, este es el segundo cuarto. Acá tenemos también la ventana que nos... Tenemos vista prácticamente a la cochera y al patio. Y esta es la vista desde este ángulo. En estos momentos vamos a ver el baño. Este es el baño. Tenemos una pila y tenemos también una regadera. Tenemos pila, tenemos regadera. Por si ustedes quisieran ducharse pues se pueden duchar. Y por acá está el inodoro. Es un baño completo. Tenemos el lavamanos de este lado. Y así es la estructura de este baño. Vemos que tiene enchape en las paredes. Ya está enchapado con cerámica. Y pues prácticamente esta es la segunda habitación. También vemos por ahí un ventilador de techo. Que ya se encuentra instalado en esta habitación. Al salir justamente volvemos a conectar con este pasillo. Y acá tenemos conexión hacia el lado de atrás de la casa. Un corredor. Pero en estos momentos vamos a acceder acá a la área del comedor. Esta es la habitación destinada para el comedor. Una habitación bastante bonita y acogedora. Y pues prácticamente acá tenemos conexión también con la cocina. Acá les estoy mostrando en estos momentos la habitación del comedor. Vemos la estructura del techo. La forma de las paredes. La ventana que también pues conecta con la cocina y tiene ese arco. Y la ventana que prácticamente con la que podemos ver al frente de la casa. Donde también iniciamos el video. Ahí vemos los árboles de la Sagrada Familia. Y por acá pues vamos a conectar en estos momentos con la cocina. Ingresamos entonces al área de la cocina. Esta es la cocina. Vemos pues que el piso sigue siendo del piso tradicional. Vemos la estructura del techo. Y también pues ya está adecuado para instalar gabinetes de los aéreos. Muy bien. Esta es la cocina. Una cocina pues también bastante grande. Ya que tiene su habitación individual. Vemos que tenemos estas gavetas. Estos depósitos acá de este lado. Y ya tenemos una ventana que conecta con una parte del patio. Y tenemos otra ventana acá de este lado a un espacio que ya veremos que tiene la casa también de ese costado. Muy bien. Acá accedemos al corredor. Tenemos este corredor en la parte de atrás. Y desde acá ya vemos el área de lavandería. Prácticamente que está la pila. Y pues también acá por este lado nos encontramos con una hornilla. O también podría ser una barbacoa. Para esos asados en familia. Muy bien. Vemos la estructura en estos momentos del techo. Desde acá pues está el pasillo donde conectamos a las habitaciones. Y también a la sala. Primera habitación. Segunda habitación. El comedor y la sala. Muy bien. Vamos a continuar entonces acá por este lado. Conociendo esta bonita propiedad. Vemos este bonito corredor. Tenemos acá este corredor bastante acogedor también. Esta casa realmente pues todas las habitaciones han sido muy acogedoras. Acá nos encontramos con esta cocina que es totalmente nueva. Quiero comentarles que la mandaron a fabricar hace poco. Y esta es una parte del patio. Este pequeño jardín que nos encontramos por acá. Estas matas de guineo. Esta ventana pues prácticamente es de la cocina. Y así es la estructura de la pared. Vemos que es de ladrillo. Y lo que les quería mostrar de este lado prácticamente es este pasillo que se encuentra acá. No está totalmente pegada a la pared del vecino, la construcción, sino que tiene este pequeño espacio. Muy bien. Acá vemos la cocina que se construyó no hace mucho. Esta cocina está nueva para las barbacoas en familia. Y pues por acá nos encontramos con el área de la lavandería. Esta casa cuenta con conexión a energía eléctrica A220 y también con conexión a agua potable. Tenemos conexión a agua potable en esta casa. Muy bien, recuerden, estamos exactamente en Cantón Candelaria de Yucuayquín en la Unión. Muy bien, vamos a mostrarles en estos momentos el servicio de agua potable de la conexión que tiene esta propiedad. Y la pila también pues es una pila grande para almacenar agua. Muy bien, vamos a acceder en estos momentos al patio. Este es el patio. Nos encontramos con estos hermosos árboles por acá. Unos que están creciendo, otros que ya están grandes. Y pues esta es la zona del patio de esta casa. Muy bien, acá conectamos nuevamente con el corredor para que ustedes no se pierdan. Este es el baño social. No se los había mostrado. Este es el baño social de la casa. Y vamos a continuar conociendo porque aún falta conocer parte de esta propiedad. Por acá pues también tenemos el acceso. Vean ustedes y observen también que se han construido unos caminitos de concreto. Esta es la tercera habitación. Es la habitación que les comentaba que tiene conexión acá con la cochera. Esta es la cochera para dos vehículos. La estructura de la cochera está nueva. Acá pues bien caben dos vehículos. Es bastante grande. Tenemos la estructura del techo en Zincalún. El portón pues como ustedes pueden apreciar es de hierro. Y esta es la tercera habitación. Esta habitación tiene conexión con la primera habitación que vimos. Y esta es la puerta de acceso hacia la habitación. También pues esta es la ventana de la habitación del segundo cuarto. La que estábamos viendo. Prácticamente la segunda habitación. Y pues como les decía tenemos conexión de la primera habitación a esta última habitación. Muy bien. Esta es la vista desde este lado. Vemos estos árboles. Este patio bastante amplio. Y lo que les comentaba pues se han realizado una construcción. De un caminito de concreto. Para recorrer el patio. Muy bien. Por acá por este lado tenemos una pequeña bodega. Ya la vamos a ver. Tenemos este árbol grande también acá de este lado. Y así es el hermoso patio de esta casa. Muy bien. Vamos a ir a esta zona para que ustedes también tengan una vista desde este ángulo. De esta perspectiva. Vemos unas gallinitas acá por este lado. En este jardín. En medio de estas palmeras y estas matas de guineo. Esta es una bodega que está por acá. Una habitación pequeña. Una bodega pequeña que se ha construido no hace mucho. Y lo que les comentaba el caminito pues para recorrer todas las áreas del patio. Estimados amigos. Soy Douglas Vélez. Tu aliado en Bienes Raíces. Muchas gracias por ver este video. Cualquier consulta estoy para servirles con el mayor de los gustos. Estamos en el Cantón Candelaria. En Yuwaikín. Perteneciente al Departamento de la Unión. Acá en El Salvador. Quedo para servirles con gusto por cualquier duda. Y que tengan un excelente día. Gracias por ver el video.